El barco de San Francisco, ahí está el... el barco ¿Qué es el crucero? ¿Cuál es el Pris? ¿Eh? ¿Ah? ¿Se ven bien? Fíjese. Ahí vienen todos los infectados de... coronavirus Pues sí, aquí los han venido a tirar al barquito a ese barquito, ¿eh? Aquí los han venido a tirar a Oakland a la cerquita de la casa en diez minutos. Y han traído el virus aquí, no jodan. El barco de San Pancho lo hubieran dejado Es un tremendo animal el hombre Podrían de estar todavía ahí Podrían de estar en... en cuarentena Los grandes animales y los chiquitos, ¿eh? El príncipe y la muerte me han traído ¡Está bruto! ¡Mira! 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 ¡Mira!